Hermes rompe récord de ventas en China. Hermes una lujosa marca de ropa francesa. Todo esto sucede a unos días de su reapertura luego de su cierre por el coronavirus. Pero qué curiosa noticia. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más vídeos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.